Al arrancar sus actividades de campaña rumbo a la gubernatura de Tlaxcala, la candidata del Partido Fuerza por México, Viviana Barbosa Bonola, llamó a los tlaxcaltecas al voto libre. Tenemos voluntad, tenemos capacidad, fuerza, orgullo y ganas de trabajar y transformar a nuestros pueblos. Hoy, aquí, ahora, comienza el momento de Tlaxcala. Ese tiempo es el tiempo del esplendor de las y los tlaxcaltecas. Por su parte, el dirigente estatal del Partido Fuerza por México, Luis Vargas, destacó las cualidades de su abanderada. Grande, fuerte, vigorosa, joven y sobre todo preparada. Hoy queremos decirte que queremos despertar la fuerza interior a lo largo y ancho de este estado. Viviana Barbosa estuvo acompañada por el delegado nacional de Fuerza por México en Tlaxcala, José Peregrina, así como por los aspirantes a las diputaciones federales y locales por dicho partido. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.